No quería dejar de pasar esta oportunidad de mostrar estas imágenes, aunque han pasado hace un par de días creo, pero se me fue un poquito de la mano y digo, lo voy a traer al canal aquí a DaniBlogs para que todos lo veáis. Muy buenas queridos amigos, bienvenidos al canal DaniBlogs. Ya sé que ayer me echasteis mucho de menos porque ayer nuevo vídeo tuve que trabajar y hacer cositas, pero de nuevo aquí hoy para estar con todos vosotros, ya que hoy es sabadito, tenemos día libre y hay que estar aquí continuo en el canal. Como he dicho antes, no quería dejar pasar esta oportunidad de poneros estas imágenes que me han parecido tremendas, que ocurrieron hace un par de días en el chiringuito cuando el Barça perdió contra el Shakhtar Donetsk, allí en Alemania, en Hamburgo. Y chavales, ya sabéis que están los nervios afrol de piel en el chiringuito y en este caso Lobo Carrasco, tiene los nervios aflor de piel. Y me parece increíble porque dentro de lo que ya sabemos que todo esto es un show y un circo y que montan unas paracernarias mortales que venimos muchos años hablándolo y demás, pero chavales, parece que el Lobo Carrasco, en más de una ocasión que yo lo he repetido, creo que es la única persona que no se toma las cosas a bromas. Cuando le dicen que haga alguna cosa espectacular, el tío se lo toma ahí totalmente en serio, se cree que es el mejor futbolista, se cree que es el mejor yéndose al corne para aguantar tiempo. Es decir, siempre que pasan estas cosas, el tío se lo toma en serio. Y también cuando el Barça pierde, también se lo toma muy en serio. Y fijarse que siempre están los típicos payasetes, diciéndolo de bien, chavales como son, por ejemplo, Juanma Rodríguez, que este es el caso, como es, por ejemplo, Tomás Roncero, en el otro lado Cristóbal Soria, etc. Pero, chavales, fijarse el cabreo tan monumental que coge Lobo Carrasco el otro día, que es una broma de cuando sale Juanma Rodríguez, cachonde hace un poquito en su cara y demás, el tío coge una copa que trae, que ahora lo vamos a ver, una copa de cartón de la UEFA, y coge la revolea, la tira, se mosquea con Juanma, le dice unas palabras no muy halagüeñas, es decir, que el tío no tiene sentido del humor, Lobo Carrasco, no tiene ningún tipo de sentido del humor, y hay que tomarse la vida un poquito más a cachondeo. La Champions, si es de Champions, esto será de Europa League, ¿no? Sería un poco... La Europa League esta. Esto es la antigua copa del agua. Estás equivocando de cierto. Se evapora. Juanma, Juanma, ahora... ¿Habéis visto, no, amigos? ¿Habéis visto? Es que es así. Este tío es así. Yo creo que realmente todos los demás hacen un papel menos él. Menos él. Porque hay que entrar un poquito al trapo cuando el Madrid pierde o el Madrid tal. ¿Quién es el primero que se cachonde del Madrid? Cristóbal Soria, después Jota Jordi, después incluso Lobo Carrasco ha dicho alguna que otra palabrita que ha traído mucha cola. Pero el tío no. El tío cuando viene Juanma Rodríguez y empieza a hacer la broma y su sketch típico después de que el Barça pierda, coge el tío que le tira y las cosas. Pedreol diciendo que se separe. El otro diciendo que tiene miedo. Bueno, solo es un poquito de la broma. Creo yo. Creo entender. Pero tío, hay que tomarse las cosas más cachondeíto, tío. Este chiringuito de verdad. Ahora bien, yo creo, chavales, que... Y lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo que va a haber un momento en que el chiringuito a Pedreol se le vaya de las manos y al final hay ahí algo gordo. Yo lo llevo años diciendo. Digo, le está permitiendo mucho cachondeo y mucho reírse en la cara de uno y de otro. Recordaros, el loco Gatti que estuvo a punto de meterle un puñetazo a Cristóbal Sori hace años y le está permitiendo tanto que al final veremos a ver si no sale la cosa calentita. Que salga calentita. En fin, amigos. Quiero traeroslo aquí. Dejaros un comentario si os apetece. Dadle un like al vídeo si os gusta también. Y suscribiros al canal si también os queréis formar parte de esta comunidad que es Dali Vlogs. Así que, amigos, hasta el siguiente vídeo. Un saludo. Chao.